Seguimos. Ex empleados de Banejo realizan protesta por despidos injustificados. Según los afectados, el caso se pondrá en manos del Ministerio del Trabajo. Que se haga justicia, porque los derechos son irrenunciables. Y entonces la coacción que ellos nos pusieron en esa oportunidad no es fácil. Para uno que está aquí ya no es fácil. Y así como nos pasa a nosotros, nos les va a pasar a muchos que están allá, que están despidiendo o que van a despedir. Un grupo de extrabajadores del banco se apostaron en Plaza Venezuela para solicitar la reincorporación a sus puestos de trabajo. Denunciaron que más de 40 despidos injustificados ha realizado esa institución bancaria en Caracas. No entendemos por qué durante el mes de febrero, donde se agudizaron los despidos, ellos colocan en la página de Boomerang una gran jornada de captación Banejo Banco Universal. Eso no lo entendemos. Es muy importante que cuando nos hacen los despidos injustificados, nos obligan, nos coaccionan dentro de una oficina hasta tres personas para que les firmemos la renuncia. Los ex empleados señalaron que continuarán exigiendo sus derechos ante el Ministerio del Trabajo y realizando acciones de calle en protesta por la medida. Gracias. 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 Gracias.